Bueno, señores, aquí estamos, recuerden que esto es el show de Duany, estamos todos los días en esta plataforma de YouTube, llevándole un contenido en cuanto a farándulas se refiere, miren, pero antes de las informaciones, quiero pedirte que te suscribas a este canal, que active la campanita para que cada vez que subamos un video, te llegue la notificación. Miren, ustedes saben que hay un proyecto nuevo que se llama Tuber Alío, donde está mi hermano Manolay, está Alex Taylor y unos cuantos muchachos ahí, ¿verdad? El proyecto hay que, tengo que reconocer que yo le di su acabadita al principio porque lo sentía medio flojo, no sé si era que le hacía falta a Manolay, porque ellos hicieron unas cuantas entregas donde no estaba Manolay y sentía como el asunto flojo. A raíz de la entrada de Manolay, veo que el asunto, las cosas, porque Manolay es más fresco, Manolay es más atrevido que los muchachos, los muchachos son muy profesionales, son muy buenos, se expresan muy bien, tanto Alex Taylor como los demás muchachos. Y la verdad es que el proyecto va cogiendo otro color. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Es que Santiago Matías tiene un vacá. Yo digo que Santiago Matías tiene un vacá porque ese señor emprende un proyecto hoy y ya al otro día tiene fácilmente 50 mil, 40 mil suscriptores. Y un video fácil, mira, hay un video del sujeto que ellos subieron que ya va por ciento y pico, o sea, y tú sabes la cantidad de gente que hay luchando por subir un canal de YouTube, por ejemplo, como yo este. Y ese señor así como por arte de magia, claro, le tengo envidia, pero envidia de la buena, no de la mala, porque ya quisiera yo verdad lograr lo que logra Santiago Matías. No con el vacá que tiene, no, pero a la buena. Ah, no, me dice una persona, ¿qué es lo que tiene Santiago que burla los robots de YouTube? Hay que reconocer que el tipo es un mago de este negocio. Así como yo le mando su fuego de vez en cuando, porque le mando su fuego de vez en cuando. También hay que reconocer que el tipo es un genio. No, no hay proyecto que ese tipo emprenda, que no la pegue. Así que felicidades para los muchachos de Tubera Lío. Que lo están haciendo muy bien, que me engañaron. Dijeron que ese proyecto era solo para hablar de música urbana, para hablar del mundo urbano. Pero ya veo que están cruzando el charco y están hablando de todo y lo hacen muy bien. Así que me uno a esa felicitación que le ha hecho Santiago Matías en un like que hizo en el día de ayer. A los muchachos de Tubera Lío, que le están dando duro. Pero vuelvo y repito, para mí que Santiago Matías tiene es un bendito vaca. Tenía la convicción de que ese proyecto, Alex Taylor, Juan David, Manolay, Eric Meca. Yo tenía la convicción de que iba a tener éxito. Por lo talentoso que son. Y adivinen, no nos equivocamos. Están teniendo números como si fueran un programa de meses. Y lo que tienen son tres días. Tres, cuatro días hoy. Grabaron el cuarto episodio. Felicidades, muchachos. Que todo lo que toca, lo convierte en oro. Fue ese ñeca de vaca. Y lo convierte en oro. Tipo un genio. Hay que dársela a Santiago Matías. Y punto. Hablando de Santiago Matías. Dentro de su plataforma hay un personaje, ¿no? Que se llama Topo Point. Veo a Topo Point en una campañita agresiva en contra del alfa. Incluso ahí lo vi en una discoteca vociferando Fritz Roche. Al igual que el lápiz. Fritz Roche, upa upa. Es mentira. Tú ves a la frase de Roche. Que todo el mundo está claro. Que es el mejor. Usted le puede llenar el Centro Olímpico. Dale la gracia a él porque es el mejor. El mejor de ahora. Te lo digo yo. Porque están comiendo. Comer yo. Te lo dice el líder. Oye, de verdad. Si lo estoy llenando. Gracias a él, papá. Miren, todo este circo que se está montando en cuanto a la atacadera del alfa y tratando de confrontar mucho a Roche, al lápiz con el alfa, me huele que el próximo concierto que se va a hacer en el Olímpico va a ser con el lápiz. Siento que eso es lo que se está cocinando. Que el lápiz va para el Centro Olímpico. ¿Va a ser este año? No sé. ¿Va a ser el próximo año? Puede ser. Pero me late que eso es lo que se está cocinando. Y yo no dudo con todo y todo que se diga que Santiago, que el lápiz. Yo no dudo. De que detrás de todo esto esté Santiago Matías. Porque el tipo es un estratega. El tipo es un verdugo. Y yo no dudo de que se esté planeando meter al lápiz consciente en el estadio Olímpico. Es lo que yo pienso. Definitivamente. En otro orden. Y siguiendo con Santiago Matías. Ahí lo vi en un video mandándole fuego a Luis Nicolporán de nuevo. Que el asunto no es la cabina. Y vuelvo y se la doy a Santiago. El asunto no es tener una cabina de pampanante. El asunto es el contenido. Hábleme de las cabinas, señores. La fiebre de las cabinas. Como que pasó la fiebre. ¿Qué fue? La fiebre de la cabina. Que iban a detutanar. Que iban a romper. Que se acabó el mundo. Y no veo nada. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Mucha bulla. Mucha vaina. Mucho bulto. Y nada. Para volver a lo mismo, señores. ¿Y qué fue, man? La Gaby. Salgo en una canción con la Gaby, señores. Y no nos vamos a cansar de decir. Que Luis ni tiene que mover ese equipo que tiene ahí. Que si no mueve ese equipo que tiene ahí. Lo veo feo para la foto. Porque usted tiene que mover ese hermano. Ahora, Luis ni como él. Como él como talento. En su canal, él solo. Funciona perfecto. Eso significa que el problema no eres tú. Eso significa que el problema no es la cabina. Eso significa que el problema es el equipo que tú tienes ahí, hermano mío. Y yo creo que tú tienes que comenzar a mover eso. Videito corto, videito chulo. Quise decir esto en cámara, lo que yo pienso. Tanto de Santiago Matías, como de Topo Poy, como de Luis Nicol Porán. Recuerden, esto es el show de Duany. No olvides activar la campanita. Suscríbete a este canal. Gracias de verdad por el apoyo que me han dado. Esto es el show de Duany. Dios le bendiga a todos. Bye bye. A Bull. Sabroso. A B B. A B. A B. A B. A B. A B.